No, pero es que fue gracioso, le di a mi edad que no fuera Ya, necesito que estén al pendiente, ahora sí ¿Qué fue lo que sonó? ¿Qué fue lo que sonó? ¿El este? Ah, bueno Pues va de nuevo Tú posa, haz la pose que tú quieres ¿Quién trae mi mochila? Gracias Ah, bueno, sale, vente ya Gracias, eh Las fotos las pueden bajar de la página de Animes directamente ¿A qué hora es el concurso? A las 8, 8 y media Vente, Viri ¿Mande? Ok, ¿Mande? Es hora de salir, güey ¿Ya? ¿Anunciaron? No, pero para que empieces a salir Ah, yo pensé que ya había anunciado Es hora de farolear Cuando te mueves, ¿no hay problema de las sombreras? Ok No manches, me quedó bien chido Vente, ahora sí ¿No tienes un poquito? Vamos, vamos, vamos Con cuidado Con cuidado Con cuidado, sube Sale, vente Vente, cuidado Sígueme O ahorita que tú posa para las fotos, ¿sale? Pues ven arriba No lo hagas Tú sigue Bien, porque no haycha Ya se la hagas No, 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 no Ya se debe ser Vamos, vamos No, 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 no. No, 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 no. Menos de cinco minutos y ya se juntó la gente. Menos de cinco minutos y ya se juntó la gente. Menos de cinco minutos y ya se juntó la gente. Menos de cinco minutos y ya se juntó la gente. Menos de cinco minutos y ya se juntó la gente. Menos de cinco minutos y ya se juntó la gente. Menos de cinco minutos y ya se juntó la gente. Menos de cinco minutos y ya se juntó la gente. Menos de cinco minutos y ya se juntó la gente. Menos de cinco minutos y ya se juntó la gente. Y ya se juntó la gente. Menos de cinco minutos y ya se juntó la gente. ¡Mira! 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 ¡Gracias!